Bueno, entonces estamos con la alcaldesa de Waspam, la señora, la compañera Rose Kamiyongkane. Y Rose, usted también es presidente de un gobierno territorial indígena, ¿verdad? ¿Nos puede hablar un poco de cómo está la situación ahora, dado la reciente pasada del huracaneta y el acercamiento de otro sistema de depresión tropical? ¿Cómo estamos en este momento en Waspam? Bueno, primeramente, bienvenidos y bienvenidas a todos. Bueno, efectivamente, nosotros en Waspam hemos tenido en los últimos días que enfrentarnos a tres distintos momentos de los fenómenos, digamos, meteorológicos. Primero tuvimos ETA y para ETA nos preparamos en todas las comunidades del municipio para poder proteger nuestra vida, proteger la vida de todos los que vivimos aquí en Huanquí. Y se hicieron todos los llamados para prevenir todo ese poder perder vidas en nuestro barrio, en nuestras familias, en nuestras comunidades. Hicimos llamados a través de la radioemisora de la mujer y la emisora de la voz del Poder Ciudadano y enlazamos todas las distintas emisoras que tenemos aquí en el municipio. Pero también fuimos a cada territorio a advertirle a la gente lo que estaba pasando y llevarle la voz a todo el proceso de monitoreo y vigilancia que nosotros desde SINAPRED, como COMPRED que somos, se desarrolla ante los eventos de desastre. Posteriormente a eso nos preparamos para la evacuación por inundaciones porque la trayectoria de ETA nos dio la lógica de que iba a llenarse todos los ríos porque ETA traía mucha agua y hay muchos ríos por la trayectoria que desembocan en el río COCO, tanto del lado de Nicaragua como del lado de Honduras. Entonces procedimos a iniciar la evacuación de algunas comunidades vulnerables. Entre ellos, pues, tenemos unas comunidades más vulnerables que son las que tradicionalmente se han inundado porque están en la parte baja del río. Nosotros estamos en una zona donde la cuenca del Caribe pues siempre tenemos depresiones y tormentas tropicales y hemos visto que estos huracanes cada vez vienen más fuertes, ¿verdad? Evacuamos 30 comunidades, más de 5.000 personas exitosas, ni una persona herida ni una persona falleció, que es lo más importante. Desarrollamos en 14 albergues actividades lúdicas, actividades psicosociales con los niños y actividades con las mujeres. También se montó todo un sistema de salud, tanto preventivo como de atención médica con las personas que llegaron a los albergues y todas las medidas de higiene para la preparación de alimento y el cuidado del agua de la gente que está en los albergues. Hoy nos encontramos a unas horas, ¿verdad? De otro huracán, del impacto de otro huracán que va a afectar, de acuerdo a las trayectorias y las predicciones, va a afectar el municipio de Guaspa. Entonces, para esto, otra vez volvemos a hacer todos los llamados, la gente se está preparando. Hay una forma tradicional de las comunidades de preservar su vida, de hacer sus albergues en unos techos que están casi contra el suelo, como a un metro y medio del suelo, y se hacen los albergues para que el viento pueda fluir y no hacerle daño. También estamos utilizando escuelas y también se utilizan iglesias. Así que en este momento estamos haciendo llamados a las comunidades, a los barrios de Guaspa para que vayan creando las condiciones ya para proteger las vidas de las personas que están expuestas y tomar todas las medidas. Así que una de las primeras medidas que hemos tomado es esa, la de prevención, la de hacer el llamado a todas las comunidades. Pero también hemos iniciado desde anoche la evacuación de dos comunidades grandes. Una comunidad que es Cabo Gracias a Dios, que tiene 1.600 habitantes, y otra comunidad que es Bismona, que son costeras, que tiene 1.975 habitantes. Entonces todo lo que disponemos en vehículos para Bismona y todo lo que disponemos en lanchas, que le llamamos bató a las lanchas largas, para evacuar a la gente de Cabo Gracias a Dios. A estas horas ya hemos recepcionado a alguna gente ya de Nismona. Y próximamente estaremos recepcionando a los primeros que vengan de Cabo Gracias a Dios. Esperamos que todo salga bien, que la ruta de este fenómeno no golpee mucho a la gente, ni del río Coco, ni de otro municipio. ¿Verdad? Que podamos nosotros, en Nicaragua, tenemos una capacidad organizativa muy fuerte que aprendimos en los años 80, con el triunfo de la revolución. Nosotros aprendimos mucho a ser personas muy organizadas. Y las mujeres indígenas principalmente, históricamente las mujeres indígenas, siempre mantuvo la lengua, la cultura, la vivencia en sus comunidades, máxime cuando los hombres salían de caza y de pesca. La mujer era la que mantenía todo el sistema administrativo en sus comunidades. Así que nosotros las mujeres indígenas sabemos cómo lidiar en la organización y somos muy buenas en eso. Así que estamos frente a un fenómeno y volvemos a organizarnos más fuerte y en mayor unidad del pueblo indígena del municipio de Guaspa.